La cibérica no se podía dar y cuando yo miro la propaganda del laboratorio que la traía era el que promocionaba la ketiapine. La ketiapine es un psicofármaco efectivo para modular conductas. ¿Cómo tienen ustedes a una persona con el cibérica? No reconoce, invierte ritmo circadiano, tiene pensamiento desorganizado, ¿no? Puede que tú seas José Miguel su hijo y te diga que eres el esposo. El otro día sí, en emergencia, una señora que su esposo ya se había muerto hace ocho años, pero como era la mamá del congresista Vázquez, todo el séquito de esa luz se reunió alrededor y foto, 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 para que le envíen al congresista que la estaban atendiendo y la señora decía, ¿no? ¡Pelen las vacas! ¡Rápido! Que ya van a enterrar a mi marido y tiene que irse la gente bien comida. Y el esposo había fallecido ya ocho años atrás. Entonces, penoso, ¿no? Para quien de verdad aprecia a sus familiares. En la diabetes de proporción de 3 a 1 sobre la población en general, los diabéticos se deprimen. Tienden al llanto, ¿no? De repente en algún momento me tocará deprimirme, pero puede ser el momento todavía. La enfermedad coronaria, ¿tienes una obstrucción? No te preocupes. ¿Por qué la silba? A ver, ¿están enamorados de ella? ¿Ah? Además, su cachín. Su cachín. Su cachín. ¿También? Para moler, o sea, ¿no? Cuando le dicen, tienes la arteria coronaria tal, la rama circunfleja tal, obstruida, y te puedes morir en el cateterismo. Y todavía te dicen, obsesión completa. Yo me pondría ahí tranquila en el cateterismo, si ya el cardiólogo me está diciendo eso. O piensa de que ya va a haber un problema embólico cuando me está introduciendo el cateterismo. Pero igual es una obligación del médico informar. Pero tienes que informar de buena forma, ¿no? No porque estés estresado, apurado, porque te fue mal en tu casa, le vas a decir, te vas a morir. No, claro, pero le tienes que decir también le puedo explicar. Claro, en todo, como en todo. Tienes que hablarle de los pros y de los contras, ¿no? Ahí tenemos el cáncer, el síndrome de enfermedad crónica, la fibromialgia, que hay un montón de médicos que somatizan porque la fibromialgia no es más que un trastorno de somatización. Es un alma que muchos estreses sufren y se manifiestan con algún seguro dolor en alguna parte del organismo. Los tumores cerebrales de esclerosis múltiple, que en esos casos cada día están apareciendo más de esclerosis y son muy tristes. ¿Ya llevaron neurología? Sí. ¿Una infección también? Sí, y también las infecciones. El VIH, que ahora es el PBS, paciente que vive con SIDA, cada rato interconsultos, porque el paciente se deprime, ya no quiere vivir, cree que mañana se le va a acabar la vida y todo lo demás, ¿no? Y todas las patologías que están mal y enumeradas, pasamos bien. Los medicamentos. ¿Qué medicamentos producen o desencadenan depresión? Corticoides, oye. A la cabeza, los corticoides, ¿no? Tremisona, dexametasona, así que con cuidado cuando vayan a descansar la medicina general, y dexametasona, y dexametasona, muy buena, pero nos hunde también. Los diuréticos chiascicos, la simetidina, la ranitidina, los antiinflamatorios, los antibióticos, el sulfirán y la levodoma. Seguimos, yo en pregunta de examen, anota bien a ella, que eso va a venir. De ahí tenemos el debido al abuso de drogas, la cocaína, las anfetaminas, cuidadito que hay los que toman, que para estar despiertos y poder estudiar lo que no leyeron en todo el ciclo. Oscar, Oscar. Cuidadito. Oscar, para hacer los seminarios. Yo le digo porque en mi época se llamaba Tenuate los Pagos. ¿Qué es eso? Y para ironías de la vida, el promedio más bajo que yo tuve en toda la vida universitaria fue psiquiatría. ¿En serio? ¿Verdad? Porque tenía una psiquiatra que me volvía loca. Me hablaba cada cosa y me hacía exponer cada cosa. Y no, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer. Saqué once de promedio. ¿Cómo se motivó para ser psiquiatría? ¿En interna o no? No, desde el pregrado. Y me tomé la famosa pastilla con tal de no jalar psiquiatría. Pues si yo quiero ser psiquiátrica, me jalen en psiquiatría, es algo lógico, ¿no? Y me tomé la pastilla, despierta toda la madrugada, feliz. Supuestamente todo se iba grabando aquello que no estaba claro. Cuando salí de dar el examen, madre santísima, me aprendí una carrera que todo el mundo dijo, se enlocó. Hasta ahora mis compañeras se acuerdan. Me salía la carrera, rosa que tienes. Voltí clarito y yo vi una gran roca que me iba a caer en sí. La roca no había, que era el efecto del medicamento. La roca no había, que era el medicamento que le dio a la doctora, ese recién ha salido, sino que está caro, 18 soles cada pastilla. A, te va detrás de tu novia, ¿no? Amigo. ¿Cómo dices, José Miguel? Es un medicamento que recién ha salido, que puede ser aprobado. ¿Cuál será? Es un medicamento que ya no usan los médicos, que hacen guar, recién dicen mexe. ¿Y tú también? No, se hará su ti. No, eso te lo, no me acuerdo bien el nombre, pero... A ver, Jue, seguimos. ¿Cuál será? Acuérdate y me lo vas a pasar. Sino que está acá, mejor duermo. Y que este trastorno también va de la mano con otras enfermedades, con otras patologías como las que tenemos ahí, ¿no? Todo lo que ven ahí son trastornos de ansiedad, pertenecen al esquema del trastorno de ansiedad. Trastorno de estrés postraumático, de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, todos ellos están dentro de la ruleta de trastorno de ansiedad. Seguimos, Jue. Y con otro, la somatización, los trastornos de alimentación y sobre todo, si ven ahí el porcentaje, alimentación y somatización se llevan la batuta. Seguimos, Jue. ¿Somatización o personalidad? Donde dice somatización, alimentación y personalidad. ¿Qué pasa, Jue? No, o sea, es que es mayor porcentaje. Ah, mayor porcentaje. Es este, alimentación. ¿Somatización? No, somatización no es menos, tiene 20%. Y pues vamos a ver que es común, recurrente, asociado a una marcada disfunción psicosocial, si hacemos un porcentaje, un estudio. Para hacer estudios en todo lo que es salud mental, tenemos un campo muy rico, muy virgen para estudiarlo, pero la cuestión es tiempo. Por ejemplo, todos estos codos de precioso van muy de la mano con los trastornos de disfunción familiar. ¿Quién viene de una familia disfuncional? ¿Y quién va arrastrando las cadenas de la esclavitud? Como decimos, ¿no? Llegado un momento, se repite el ciclo. Y los enfoques genéticos, neurobiológicos y psicosociales. Como les dije, primero hay un factor hereditario, segundo hay un factor predominante o predisponente, y último hay un factor que lo desincadena, que son los ambientales o sociales. Y las teorías genéticas que vamos a ver, que vienen por una cuestión multifactorial, con una marcada influencia genética, que no los voy a marear ahorita con respecto a eso, porque si no van a salir viendo en chino y no me van a querer ver más. Pasamos a la siguiente, Yuen. Pasamos. De esas teorías lo dejamos porque el cromosoma del brazo corto, del cromosoma 4, que es el encargado de la manifestación de la depresión, en su máxima, en su máxima expresión, ustedes van, ¿para qué les sirve? ¿Para qué les sirve si acá el único hospital que hace marcadores genéticos y nos da los alelos y los brazos largos, cortos, bien especificados, y que no sabemos leer acá un diagrama genético, es el Almenara, es el único hospital que hace marcadores genéticos. De ahí lo tenemos en Brasil. Seguimos, ¿ve? Muchas gracias. Sí, Yuen, porque si no... Y aquí tenemos, ¿no?, las grandes teorías neurobiológicas. Hasta en la sopa nos siguen en neurotransmisores. Las teorías de neurotransmisores, la desregulación en neuroendocrina, donde tenemos que ver mucho aquí con los problemas del hipotiroidismo, de la diabetes, del ovario poliquístico, porque tiene que ver la poliquistosis ovárica con ese desbalance hormonal, ¿no? Y las alteraciones del ritmo circadiano. ¿Qué fase es la que está más afectada? La RAN, la REN, la REN, la RAN. Y por qué se da la afectación del ritmo circadiano, ¿no? Que va más allá de los estresores a los que nos exponemos. Y el trastorno distímico que va a estar caracterizado por un estado de ánimo depresivo crónicamente por lo menos dos años ininterrumpidos. Cuando ustedes vengan a una persona apagadita por dos años, lo primero que van a pensar no es una depresión, sino van a pensar en un trastorno distímico. Falta de energía, baja autoestima, poco sueño, poco apetito, sentimientos de tristeza, de angustia, de soledad, de desesperanza, una distimia en camino. Y eso sí, la distimia no se cura, se da tratamiento de porrino. Y el trastorno bipolar, como ya les había dicho, es un trastorno que va entre dos polos. Entre la tristeza y la euforia, que por lo general, la edad de presentación va a ser entre los 15 a 25 años. Si no, preguntémosle a los familiares del extinto Alan García, ¿qué edad debutó con su cuadro bipolar? Ese es el ejemplo clásico. No, vamos a tener fácil, ¿cuáles son los síntomas? Así como ven, ¿han visto alguna compañera que alguna vez se desequilibra y grita y muestra esa cara así como la que está en la diapositiva? No, en ella es entendible porque su hijito es una bala, en ella es entendible. Me acuerdo cuando estaba dando su examen, toma hijito, aquí te quedas con tu pelotita. El niño era un ranger arrastrándose por todo el plazo, limpiándolo. Y de ahí de repente, en el rato menos pensado, lo veo, ya estaba sentado al lado de su mamá jugando con el celular. Pero inquietísimo, ¿quién no se va a estresar más con la carga que tiene académica? Poca necesidad de sueño. A un bipolar por lo general lo van a ver como un saltamonte, es muy activo todo el tiempo. Es que es su fase maníaca. Es su fase maníaca, exactamente, ¿no? Va a tener muchas parejas, va a hacer gestos exagerados. ¿Ustedes lo han visto a Juan Carlos, no? ¿Dónde lo han gozado a Juan Carlos? No. Ay, sí, mi amor. Así es solo, de verdad. O sea, la mímica, la facilidad que tiene cuando habla, dice, porque yo era el niño, hace sí, cuando estaba pasando la visita. Soy un próspero empresario en la ciudad. Y yo era de, dame la visita, sí, ¿no? Y ya me lo agradezco, eh, tanto verlo todos los días, ¿no? Y yo he venido a este mísero pueblo de Chiclay. A mí en eso tiene razón. Gracias. Tan feo que es la Chiclay. Vamos a la siguiente. Tan feo que es la Chiclay. Y ahí está, él está en su fase maníaca, maníaca. Y acuérdense de que hoy día, pues, su espíritu no se mueva de Alan García cuando iba a ir todo resumido en su marcha. ¡Puah! Presidente de la República, cuando salía, no a dar sus discursos y decía, ¡qué hermoso hombre! ¡Cuántas clases de oratorio habrá recibido! Es característica de la bipolaridad, su grandiosidad y su gran ilocuencia, acompañada de su gran verborrea, ¿no? O sea, no se sabe cómo produce tantísimo una tasa de palabras en un minuto. Y los estratos más bajos se dejaban convencer por él, por eso es que fue presidente nuevamente, ¿no? Y una persona con un alter ego, así como él, iba a tolerar la privación de su libertad. Iba a tolerar que lo juzguen. Preferiría una fase de precios. Así es. El ánimo elevado en la fase M. Los criterios diagnósticos de la manía. Irritable, autoestima exagerada, grandiosidad. Ocupar poco tiempo de sueño. La taquilaria. La fuga liguea sin pensamiento acelerado. Puedo estar hablando yo de ahorita. Que voy a sembrar papas y aquí ya le estoy diciendo. Yo me fui al mar y ya capturé a un perrello. El que avisa a los temblores. La distractibilidad, la agitación psicomotriz. El involucrarse exageradamente en actividades placenteras, ¿no? Y la modificación del nivel de funcionamiento previo. Son muy distraídos. Pueden ahorita tener aquí un celular de alta gama. Y por estar ellos dirigiendo sin engañar una y otra cosa con su granosidad al público. Se olvidaron del celular. Encima de ellos regresan y culpan a cualquiera. Tú te lo robaste. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?